Ay, por fin tengo la vida que quería, con este novio me gané la lotería Mi amor, tenemos que irnos, ahora ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Mi amor, es que yo, lo perdí todo, lo perdí absolutamente todo Tenemos que irnos antes de que llegue la policía, o peor aún, la prensa No quiero dar explicaciones a nadie, vámonos Pero en mi ropa te odio por... No, hay tiempo para eso mi amor, no se te ve nada, vámonos Vámonos ¿Pero qué es esto? Nuestro transporte mi amor, es todo lo que pude conseguir por ahora ¿Y qué se supone que vamos a hacer? No hay tiempo para explicaciones Vámonos de aquí Ay, pero... Llegamos Ay, pero... ¿Qué se supone que es este lugar? Mi amor, esta es nuestra nueva casa, aquí vamos a dormir ¿Qué? Yo ni loca voy a dormir aquí Mi vida, esto solo es una prueba de nuestro infinito marco ¿Qué dices si nos vamos? ¿Está bien? Bien, vamos ¿Es en serio? Sí, está bonita por dentro, vamos Yo no planeo dormir aquí Mi amor, pero por favor entiéndeme, quizá esto solo sea temporal ¿Y tus ahorros? ¿Acaso no tienes guardado nada? Mi amor, te recuerdo que tus gustos eran bastante costosos Yo no podía ahorrar por los lujos que te dabas Ay, pero... ¿Y entonces qué tienes planeado? ¿Por qué dices que esto es temporal? Mira, mi amor, yo tengo un amigo que es mecánico Estoy seguro que él me puede dar trabajo Sí, estoy seguro que me va a dar trabajo, ¿sí? Ay... ¡Dos! Al día siguiente ¡Amigo! Jonathan ¿Cómo estás? Qué gusto que estés bien, excelente Mira, ella es mi prometida de quien tanto te hablé Mucho gusto, señorita Un placer El gusto es mío Amigo, ¿recuerdas lo que te dije por teléfono? Sí, claro que sí Ayúdame con un trabajo Por supuesto, hermano Gran parte de lo que soy hoy en día Te lo debo a ti Espérame un momento, ya vuelvo Gracias, amigo ¿Y tu amigo tiene mucho dinero? Mucho dinero Tiene este taller y otros Además, su familia le dejó muy buen dinero Amigo, aquí está el uniforme Muchas gracias, amigo Tranquilo, bienvenido a tu nuevo trabajo A ver, a ver ¿O sea que tú vas a ser un simple mecánico? Bueno, por algo se empieza, ¿no? Voy a cambiarme Sí, claro Bueno, si quieres Yo también puedo quedarme aquí Y ayudar en lo que sea Por supuesto Mientras más manos, mejor Con permiso Ay, ese es mi verdadero boleto Para salir de la pobreza Y lo único que tengo Este cuerpo que Dios me dio Ya es mi verdadero boleto No, vamos a hacer No, no, no No, vamos a hacer No, vamos a hacer Ay mi amor, no sabes cuánto me alegro que me acompañes al trabajo estos días ¿Y acaso tengo otra opción? No me podía quedar aquí encerrada Mi vida, te recuerdo que el día de mañana es nuestro aniversario Y te tengo una sorpresa enorme ¿Otra? ¿Qué no te bastó con arruinarme la vida y traerme a este hueco asqueroso? Tranquila mi amor, vas a ver que te voy a sorprender Tengo que acelerar mi plan Mañana mismo voy a conquistar al que sí tiene plata No como a este muerto de hambre Al día siguiente Tres, cuatro, cinco, ¿Lista? ¡Feliz aniversario mi amor! Pero qué asco, ¿cómo me puedes traer a este lugar? Mi vida, pero es para lo que me alcanzó, además lo que importa es nuestro amor, ¿verdad? Sí, claro Nuestro amor Bueno, sentémonos a comer Tres, cuatro, cinco, ¿Lista? No, no, no. Hoy no te me escapas. Hoy me vas a hacer tuya y a cambio voy a quedarme con tu dinero. Amigo, es increíble como en tan pocos días ya has reparado tantos carros. Gracias, amigo. Gracias por la oportunidad. Gracias. Hola. Hola. ¿Te gusta lo que ves? Cata, qué gusto. Y por supuesto que me gusta que estés aquí en el taller y ayudes a Jonathan. Yo no vengo por Jonathan. Y aún no has visto nada. Cata, por favor, nos pueden ver. ¿No se supone que tú y Jonathan se van a casar? Él es un muerto de hambre, es un fracasado. Una princesa como yo no puede estar con alguien como él. Pero tú se me puedes ofrecer todo. ¡Ya fue suficiente! ¿Qué es que estás haciendo, Cata? No, nada, mi amor. Lo que pasa es que le estaba diciendo a Rommel que me ayude a medir el aceite. Porque yo no sé nada, ya sabes. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar con tus mentiras? ¿Qué? A ver, ¿qué mentiras hablas? Señor, yo creo que podemos dar por finalizada toda esta farsa. Por supuesto. A ver, a ver, a ver, a ver, Jonathan. ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Señor, aquí están las llaves del carro que me dio. Está en perfectas condiciones. A ver, o sea, ¿que el carro que manejas es tuyo o qué? Cata, yo no he perdido nada. Solo te he perdido a ti. Eres una mentirosa. Te hice una prueba y claramente no pasaste. Ay, sí, amiga, me gané la lotería. Ay, sí, obvio. Obvio que estoy con Jonathan por su dinero. Ay, sí, es el hombre más aburrido que he conocido. Pero bueno, compensa eso con su tamaño. Pero de su billetera. Ay, sí, bueno, quizás cuando me case con él, consigo un amante. O varios días, ya sabes, para divertirme. Ay, sí, mi pranado también, no sé, quizás divorciarme y dejarlo sin nada. Ay, sí, amiga, sí. Eso es ajá. Pero, Rommel, ¿qué haces aquí? Se supone que irías a dejar las facturas de mi nuevo carro a mi casa. Sí, señor. Lo que pasa es que escuché algo que creo que no le va a agradar. ¿Qué escuchaste? No puedo creer lo que me dices. Señora, con todo respeto, pero a su prometida, Cata, es que se llama, esa mujer es una interesada. ¿Sabes qué? Vamos a darle el beneficio de la duda. Y tú me vas a ayudar. La pondremos a prueba, pero por el momento necesitamos comprarte ropa. Vamos. ¿Sabes que la enviada es este? Esta mecánica es mía. Esta como tantas otras. Y lo deberías saber, pero como nunca me pones atención, pero ahora ya no te quiero ver. Pero mi amor, mira, no hagas tanto drama, tú y yo podemos... No podemos hacer nada, Cata. Sácala de mi vista. Por supuesto, señor. Vamos. Suelta. No me toques. ¡Vamos! ¡Bájate, me cavernícola! Al día siguiente. Buenas tardes, patrón. ¿Usted me mandó a llamar? Primero que nada, no me llames patrón. Y segundo, yo te quería agradecer porque lo que tú mostraste, muy pocas personas lo muestran hoy en día. Lealtad. No tiene nada que agradecerme. Pa... patrón. Mejor llámame socio. Quiero que de ahora en adelante tú seas socio en todos mis talleres, si estás de acuerdo. Existen personas que muestran sentimientos falsos por simple interés. Quizá nos engañen por un momento, pero el destino se encarga de que tarde o temprano sus mentiras caigan y muestren su verdadero rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!